Pues, qué gusto conversar con ustedes sobre este proyecto. Lo vi ayer antes de dormir y me pareció muy interesante cómo los seres humanos siempre estamos en el límite de las emociones, ¿no? Ya sea para lo bueno, para lo malo o para lo más o menos, siempre está como esa disyuntiva de hacerlo correcto o no hacerlo o si está bien o si está mal, ¿no? Entonces, cuéntenme un poco sobre esta premisa que, por lo menos yo como público, veo en este primer episodio. Bueno, lo más importante es cómo dormiste después de haber visto esto. Un poco de calor, un poco de calor. Bueno, eso está bien. No, gracias, gracias por el interés y estamos bien emocionados, la verdad, de conocer una historia adaptada de un clásico de los más hermosos que hay, ¿no? De la literatura mundial y que es Anacarenina, ¿no? De una manera mexicanizada completamente y escrita por unas grandes escritoras españolas. Así que eso, es hablar de personajes reales, ¿no? Estos personajes que son básicamente arquetipos de los cuales todos tenemos un poco de esos personajes, de todos, a lo mejor en diferentes etapas de nuestras vidas y por eso las parejas son de diferentes etapas en sus relaciones y de diferentes edades también. Así que cada uno reacciona diferente a los problemas que hay y que se enfrentan las parejas de ahora, ¿no? Así que, pues bueno, realmente eso era básicamente de las cosas que a mí me llamaron la atención de esta nueva versión de Anacarenina y poder mostrar las parejas de hoy, ¿no? Y ahora lo que nos enfrentamos, ese escrutinio que es ahora antes era la sociedad, pues ahora ya es las redes sociales, ¿no? Que es lo que le pasa a Ana Montes de Oca y todo este, hablando de la bulimia, hablando de la depresión postparto, de abrir las relaciones, pues temas controversiales que estoy segura que después de cada capítulo la gente va a estar discutiendo. Claro. Oye, Rubén, en ese sentido digo, a ti te toca también como un personaje que de alguna manera tiene que ser como diplomático o cubrir de alguna manera las apariencias, ¿no? Entonces también, ¿cómo fue para ti adentrarte en el proyecto y también este, ir desarrollando este personaje, ¿no? Dejandro. Pues sí tienes mucha razón que mantiene las apariencias porque tiene mucho que perder, porque cree, perdón, que tiene mucho que perder ese nivel de vida, ese status quo. Y realmente es tan, tan, nos da tanto problema el pensar qué piensan los demás sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, sobre el lugar de ser. Y el problema de Jandro es que no se permite ser. Jandro está viviendo el cuento de hadas que le han vendido, que tiene que ser así, tiene que conseguir esto, tiene que tener esto. Y al final de la historia, no los espolores, pero al final de la historia es el que sigue comprándose el cuento de hadas con otra mujer y otro nombre de mujer. Y sigue retroalimentando esa inercia que hemos mantenido por siglos y siglos y siglos. Y Jandro es nuestro vecino, es nuestro primo. Fui yo hace 10 años. Lo hemos visto, lo reconocemos y por desgracia vamos a seguir viéndolo durante un tiempo que espero que cada vez se acorte más. Pero es el hombre que nos han educado a ser y que además le pone una responsabilidad de tengo que cubrir las cuotas. Que me toca como hombre, como macho, como patriarcado. Claro. También me gusta justo esto que los personajes no son ni buenos ni malos, ¿no? Tanto los protagonistas como los otros personajes tienen estos claroscuros, ¿no? Que los hacen muy humanos y que te hacen empatizar o no con ellos, ¿no? O sea, que en algún momento te pueden caer mal, en otro momento bien. Entonces eso también me parece como muy rico, ¿no? Que se cuente en la historia. Sí, eso está mal porque son seres humanos y todos tenemos claros y oscuros. Y todos tenemos una moral diferente a los demás. Tú tienes una, yo tengo otra, Rubén tiene otra. Pero hay principios y ahí es donde se diferencia la gente. Entonces creo que eso es lo lindo de estos personajes que se acercan mucho a la vida real. No creo que también estamos aquí. Ahora sí que en esta serie no hay explosiones, no hay acción, no hay nada que te distraiga. Esta es una serie íntima, intimista, donde son los personajes los que es todo lo que ellos piensan. O sea, te metes en su psique, ¿no? Son, de hecho, la misma cámara, todas las tomas son cerquita. Llevan un rollo de hablar de los personajes, que eso es lo bonito de esta serie, ¿no? Yo quería hacer una serie que a la hora de personajes estamos también ya como muy saturados de, pues, de acción, de bombas, de narcos y de puras otras cosas. Que también está padre de repente tener un respiro en una serie que hable de nosotros, de gente como tú, como yo. Claro, eso como público también, pero para ti también, ¿qué ha sido esta experiencia, no? Porque ahora veo que este es como un drama más pasional, más de relaciones, más de estar ahí, como tú lo mencionas, no estar muy cerca. Entonces, para ti también, ¿cómo ha sido esa experiencia de que el público te vea justamente en este desdoblamento de, o desde otra perspectiva? Cuando te hemos visto, por ejemplo, en La Reina del Sur, ¿no? Sí, bueno, pues, son muchos personajes los que he realizado a lo largo de mi carrera, ¿no? La Reina, lo que pasa es que es un personaje que ha quedado en la mente de mucha gente, porque le ha tenido muchísimo éxito. Y me divierte mucho y le he aprendido mucho y adoro ese personaje. Pero un personaje como Ana Montes Yoka, para mí también es un gran reto. Y no que La Reina del Sur no lo sea. Es simplemente diferente porque ya lo interpreté antes. Pero este es un reto de llegar a unos lugares y a unas emociones y sensaciones que no es fácil llegar como actriz, ¿no? Y que tienes que estar acompañada de la mano de un gran director, como lo es Jali Sama. Y cobijada con unos grandes actores, como lo son Rubén y todo el elenco, ¿no? Max Iglesias, Eduarda Gurrola, Martín Antomaro, Lucía Gómez Robledo, Daniel Tobar, Bara López, en fin. Todos ellos son una maravilla y son actores que hicieron de todo esto algo mucho mejor y más rico también de trabajar. Claro. Rubén, también lo que le comentaba a Kate es que, bueno, como televidentes mexicanos o, bueno, en este mercado de Latinoamérica, no se ven a menudo historias como estas especies de thrillers pasionales, ¿no? Entonces, que ustedes cuenten esta historia también, ¿qué ha significado arriesgarse en los contenidos que el público pueda ver distinto a lo que estamos acostumbrados, no? Tenemos un poco miedo en Latinoamérica a contar historias íntimas de amor, o las convertimos en comedia, o las convertimos en terror, o en acción, pero una mirada íntima, honesta, frontal a este tipo de historias, parece que les tenemos miedo. No pasa eso en Europa, por ejemplo, que están más acostumbrados a contar historias íntimas. Y entonces, para mí como actor es un placer. Yo venía rumiando, decía, yo tengo ganas de un tipo de proyecto que lo tengo aquí en la bruma, y un tipo de actuación, y un tipo de personaje. Y, pum, me pusieron en bandeja este volver a caer, viajando, y fue de, esto era lo que andaba pidiendo y no sabía cómo pedirlo. Y la verdad, se me quedó corto, porque fue mes y medio, pero bien, podría haber echado seis meses más, y hubiera sido muy feliz, porque ese cuidado, desde la mesa de trabajo, ya en el set, los compañeros, la conexión, el director, la música que ponía en el set, o sea, de repente, todo se conjugó para que realmente estuviéramos en la intimidad actuando. Corría en cámara y ya pasa, pero no pasa tan seguido y tan contundentemente como en este proyecto. De repente ya no existía nadie más, excepto tus compañeros en el set, y podías jugar al set. Perfecto, pues ya se me acabó el tiempo, pero, pues la invitación es que cada viernes se estrena un episodio distinto, ¿verdad? Así es, así es que no dejen de bajar Bigs Plus, porque se van a dar, de verdad, van a estar muy contentos. Se va a ver un México súper lindo, un México mágico, un México como lo que es, poderoso y hermoso. Un nivel de, no nada más de actuación, pero en todos los sentidos de valores de producción que no han visto. Así es que van a estar muy contentos y orgullosos. No dejen de verlo, ya están los dos primeros capítulos, ya están ahí, y luego cada viernes van a seguir sacando los otros cuatro. Son nada más seis, así es que aprovechenlos. ¿Quién dice esa cosita que está ahí? Y no me refiero a Rubén. No le gustan las cámaras, ¿vieron lo que hizo? Estaba aquí tranquila, le acerqué a esto y se levantó como para irse. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias. Jique, muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego.